está pasando una un vídeo donde se ve a carol y junto a 9 compartiendo disfrutando de la compañía de ambos ahí entre... ¡No te creo! ¡No, no, no! Tranquilo Bad Bunny, tranquilo Bad Bunny. Estuvieron compartiendo, se montaron en el carro, fueron a cenar, estaban entre otras amistades y ellos se veían bien contentos, se veían pasándola bien. Tenemos básicamente visuales del programa Suelta la Sopa que tienen el resumen completo. Yo creo que la gente lo vea a través de Mega TV, a través de la aplicación La Música y lo escucha a través de La Mega. Y llegan a sus propias conclusiones. No se pueden ir de aquí sin escuchar la teoría de Ali Warrington, que tiene una teoría. Sí, ah, tiene una teoría. Ali tiene una teoría y Pamela no va a obviamente escuchar la reacción de ella porque básicamente quedó destruida después de que Ali Warrington pues básicamente la pegara con la ruptura de en aquel momento de Karol G y Anuel Doblé. Vamos a ver esto, adelante. Vamos a verlo. ...South Beach, en donde para nuestra sorpresa se encontraba Anuel. Esperaba a las afueras fumándose un cigarrillo mientras conversaba amenamente. Quisimos abordar a Anuel para despejar dudas de una vez por todas. Anuel, ¿cómo estás? Sin embargo, este hombre que lo acompañaba impidió que nos acercáramos. Minutos más tarde, vimos al pequeño Pablo, el hijo de Anuel, acompañado de un adulto y caminando directamente a lujoso maquinón de Karol G, en donde observamos que sacaron un paquete del baúl. ¿Sería un regalo de Karol G para el pequeñín por su reciente cumpleaños? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que nuestro paparazzo logró más tarde las imágenes que toda la fanaticada esperaba ver. Tal y como lo escuchan, Karol G y Anuel, juntos y felices. Pero para aquellos que todavía tienen dudas, pudimos percatarnos que a la hora de partir, Anuel se encargó de llevar a su hijo a su lujosa yipeta. Y como todo buen papá, se encargó de ponerle su cinturón de seguridad en el sillón trasero. Pensábamos que... Ahí está, ¿qué pasó? ¿Ahí se quedó? ¿No está completo? Bueno, nada, se supone que tenemos... Ok, tenemos otra parte, adelante. Al parecer lo mandó con una persona de su confianza. Y chequen nomás, segundos después, Anuel se subió al maquinón para marcharse con ella a otro establecimiento en la exclusiva zona de Brickell, en donde compartía con amigos, mientras Karol G parecía querer pasar desapercibida tapándose la cabeza, aunque su llamativa melena azul terminaba por delatarla. Todo esto nos hace pensar que la pareja se reconcilió después de su ruptura, o que quizá nunca se separó, a juzgar por la singular alegría con la que interactúan. Sin duda, estas imágenes muestran que el intérprete de Delincuente y la guapa cantante colombiana dejaron sus problemas atrás. ¡Ah, qué lindo es! El intérprete de Delincuente, ¡qué bárbaro son estos tipos! ¡Ay, bien! El intérprete, bueno... O sea, tantas canciones que tienen. No puede ser, este, qué sé yo... Location. Location. El intérprete de Delincuente. El intérprete de Tiro en la pierna. El intérprete de Placa, Placa, Placa en la cara. Tantos temas. Coño, mano, tantos temas que tienen. El intérprete de Chocar y Te Desamarezco. El intérprete de Te Amarró un Bloco en la pierna y Te Tiro al Agua para que los cocodrilos te coman. ¡Oye, ya! Oye, pero tantas canciones. Tantas canciones como ustedes. El intérprete de Sicario. Bueno, es verdad, es una cosa... Amarillín, amarillín. No, y entonces a Karol Gila ponen bien sumisa. El intérprete de Delincuente y la intérprete de Palomita Blanca. Sí, porque yo no dijeron la intérprete de Bichota. No, 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 no. La intérprete de Qué lindo es el amor. La intérprete de Amanecer Bonincano estaba... No, es terrible, es terrible. Básicamente, resumen, Anuel AA se reencuentra con Karol G. Bueno, las imágenes que vimos, ¿no? A través de la música, a través de Mega TV y los que están por radio, a través de la Mega. Vimos que Anuel AA se reencontraron con Karol G. Anuel estaba con su hijo. Vieron el momento cuando buscaron un regalo en el carro de Karol G. Lo sacaron y luego lo ponen en el carro de Anuel AA. Incluso vemos también cuando Anuel despide a su hijo. A tu hijo. Y toda la cosa parece que se lo llevan. Y luego vemos cómo Anuel AA se va guiando el Ferrari. El maquinón. El maquinón de Karol G. Los vemos de frente y toda la cosa. Es básicamente el resumen de lo que vimos y lo que están por radio. O sea, no. Que voy de hoy, eso es bien de pareja. ¿Qué cosa? Que la persona que guía tu carro. Ok, yo... Ay, por favor. Ah, no, eso no es de pareja. Cualquiera puede guiar tu carro. Adelante con tu teoría. No, 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 yo no tengo ninguna teoría. Están los videos ahí. Ah, ok. O sea, los videos están bien claros. Él, él, o sea, se montó a guiarle el Ferrari. O sea, claramente, ¿no? O sea, no puede ser que ella le tenía cariño al nene, le llevó un regalito. Sí, ¿y por qué le guió el carro? ¿Y qué tiene que ver? Ali. ¿Qué tiene que ver? Ali, Ali. Ay, por favor. Ali, chico, tú sabes que eso es bien de pareja. Ay, mira, mira, adjudicar, adjudicar y por qué hay que ir el carro, es algo de pareja. Por favor. Ay, por favor. O sea, un pano mío no guía mi carro. Después no vengas con peluca ni con gafas. Pero es que tú, tú realmente, yo te dije aquel día. No vengas con peluca ni con gafas. Yo te dije aquel día que iban a volver, te lo dije y el tiempo me dio la razón. Tenemos el video de cuando Pamela lo dijo. Vamos a ver el video. Adelante, si lo tenemos, ponchamelo. Si no, pues tranquilo. Adelante, vamos a ver si lo tenemos. Y dijo que si los veían, que si los habían visto juntos en ocasiones es porque habían tratado de recuperar el tiempo perdido, habían tratado de volver, habían tratado de continuar con la relación, pero aparentemente no se pudo. Ya el daño estaba hecho. Eso hace, aparentemente los que saben, dice que él dijo cuatro meses, pero realmente que no son cuatro meses, aparentemente son menos, pero que había un plan de reconciliación entre ellos, pero que las personas que están alrededor de, aparentemente de ella, pues lamentablemente se terminaron dejando queriéndose. Papá Molo Pamela Lía. Eso es bien triste, ¿viste? Y así, así como en su escrito también, como él lo dijo, que la sigue amando, pues se ve que es real de que se terminan dejando queriéndose. Papá Molo Pamela Lía. Esto está brutal, tener que dejarte de alguien amándolo. Yo no, hay mucha gente que se deja amándose. Sí, pasa mucho. Simplemente no pueden estar juntos por X o Y razón. Por falta de compromiso, por lo que sea, por la razón que sea. Y no pueden estar juntos en este momento, pero como él bien dice, no se descarta que realmente se vuelva a encontrar. A lo loca, tú no lo quieres dejar ir. No. Mamela no lo quiere dejar ir. Van a volver. Van a volver. ¿Te acuerdas eso? Apúntalo. La corona de serpiente volverá a mí. No, qué loca. Lo que estoy diciendo hoy. ¿Te acuerdas de pacote? ¿La qué? Las pastillas de pacote, o sea, están mal. Yo creo, no te creo. No, yo tampoco creo. Abril 21, 2021. Lo dije. Van a volver. No se cansan de hacer ridículo. Anótenlo. Y no se cansan de perder y no tienen la razón. Anótalo a Lí. ¿Lo anotaste a Lí? Señoras y señores, Pamela no. No tengo nada que anotar. Pamela no. ¿Las pastillas de qué dijiste? A mí lo más sorprendente de este video de las pastillas. La de pacote, la de pacote. Es un medicamento. Ok. Lo más sorprendente de ese video es eso y, o sea, Molu. ¿Qué? La diferencia. Papi, la voz. Y la voz. Y la voz. Y es otro hombre. La voz. A lo de eso, ya lo sé. Yo tenía, bueno, las 50 libras que he rebajado. Las tenía ahí puestas. Wow. Y, tía Tres, mira para allá. Los que nos ven por la aplicación de la música, miren eso. Con más papa que frito de leche. No, papi, no. Y la voz. La voz. La voz. Diferente. Siempre estaba ronco. Siempre estaba ronco por, por, nada. Mira, mira, mira. Mira ahora, finito, finito. Mira, cobelo. Sí, este, sí, estoy más recogiditi. Ay, me va a ver buen cita. No sé ni cómo reaccionar a esto. Pero nada, aquí lo más importante es que ahora el guía no es lobleano, es mi peso ahora mismo. Yo quiero saber tu teoría. Y es en serio, Lee Warington. Ya Pamela Noa, ella dijo en aquel momento, abril 2021, ella dijo que iban a volver. Vemos un video de suelta la sopa. Ah, y tengo una información del Gully y la flaca también. Por favor. Que la gente ignoró. Supuestamente la información del Gully y la flaca era que supuestamente los vieron besándose, pero que no tenían video. Entonces, es como de... Ah, bueno. Para echarle más azúcar al café. Bueno, la realidad es que eso sí, no hay video, pues no. Ni yo misma puedo decirla. No, 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 no. Mira, a mí me pareció esto un mero gesto de ella, porque tú, ¿verdad? Tú te puedes separar de alguien, pero tú tienes un cariño con ese niño que, ¿verdad? Compartiste con él un cierto tiempo y pues en su cumpleaños le llevaste un regalito y eso es un gesto y ya. Y te pregunto, tú le das el gesto, el cariñito al niño, ¿verdad? Ajá. Y entonces el niño fue despachado con alguien de la confianza de Anuel. Anuel se va con Karol y le guía el carro. O sea, el jangueo continuó entre ellos dos. Pero, ¿qué sabes tú de jangueo? Pero si no, pero si se fue... Pong, ¿qué sabes tú, chica? Ale, Pong, pero si Pong le pudo haber dado el que se llevó el nene. Ay, por favor, tú no sabes nada. Pong, si era Pong, le pudo haber dado el que se llevó el nene. Ya dije que es un gesto para el niño. Ahí no hay absolutamente nada. O sea, incluso el hecho de que se montó en el carro de Karol ya guiarlo. Pero eso es un gesto para el nene. El nene pidió eso de regalo de cumpleaños. Eso es un pacto de cortesía. El nene pidió... No tienes quien te lleve, yo te llevo ya. Pero al llevar pa' qué, si ya puedes guiar. Pero tú no sabes si los tipos se fueron detrás de él. La seguridad se fue detrás de él. Ay, por favor, señor. Al ira, él la está haciendo el dedico. O sea, tú no... O sea, tú piensas que esto es un encuentro casual para el niño, para el hijo de Anuel. Casual no. No, planificado para que el niño tenga su regalo. Pero no están... Ellos no han vuelto. No, más o menos. O sea, que el hecho de que hayan despachado al niño y se hayan ido juntos, eso no tiene nada que ver. Chica, ríndete, mamita. No tiene... Pero ríndete, mamita. Ríndete tú, porque estás charreando a Alí. Charreando a Alí. Ah, no estás personas. No estás personas. Yo me... Ellos se fueron solos. Pero tú quieras ver a dos personas judías que no se quieren y no se aman. Pero que sabes tú si se quieren o se aman. ¿Y qué sabes tú si están juntos? Bueno, está el video ahí. Ay, por favor, Pamela. O sea, estamos hablando de tu opinión contra un video. No te quiero ver con gafas y con peluca después escondiéndote. No me estoy escondiendo. De la vergüenza. Yo lo dije ahí, abril 21, 2021. Van a volver. Y mira, el tiempo me da la razón. Señores, pero fíjate, algo que podemos sacar de este video es que ellos se ven bastante tranquilos y relaxos, monos, que no pasará absolutamente nada. ¿Entiendes? Ella se ve tapadita y toda la cosa. También pregunto, ellos lo hicieron de maldad para que estas cámaras lo cogieran. Esa también puede ser una buena pregunta. Ella tenía a Judy, pero tenía todo el pelo por fuera. Era mega obvio que era Karol G. Ella siempre tiene un Judy. Ella siempre tiene un Judy, sí. Pero era mega obvio que era Karol G, ¿no? Y si vuelven fantástico, a mí me parece. Exacto, si vuelven cool. ¿Pero tú piensas que no han vuelto? Al momento no. No. Al momento no. También ella pudo haberle dado un regalo. Y me sostengo. Y guiar el carro, eso no te da, eso no te, señores. O sea, que se hayan dejado al nene con otra persona y se hayan ido junto, eso tampoco. Señores, señores, hay un público inteligente, no sé, no, no. Pues no los quieras engañar con tus cosas. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Yo no? Estoy buscando el público inteligente. Hay mucha gente, mucha gente pensante que nos escucha. No lo dejas. No, 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 no. Bueno, es así, el público pensé. Yo quiero que la gente opine a través de, obviamente, a través de los comentarios, obviamente a través del chat y los que están ahí viéndonos en televisión, que también entran nuestras redes sociales y opinen si realmente entienden que a no él lo lea y Karol G. ¿Tú guías el carro de tus amigas? No, no, nunca. No, no, no. ¿Y el de tu esposa? Bueno, claro. Ese sí. Ese sí, los fines de semana. Mira, mano, hay que ser tan cabeciduro y tan... O sea, va tú decir que porque le dio el carro, ya volvieron y se aman y van a volver. Yo no estoy diciendo. Eso es el epítome del estupidez. El epítome. Yo no lo estoy diciendo. Ellos dijeron. No me toque. No me toque. No me toque. Ellos dijeron que se amaban. Yo no sé. Ellos dijeron que se amaban. ¿Cuál es tu teoría? Yo no sé. Pero para mí, ellos no han regresado. Yo entiendo que tienen una bonita... O sea, que si se la das a Lee Warrington. Yo en esta ocasión se la doy a Lee Warrington. Mira, escúchate esto para mí. O sea, que tú, canto de Virau, piensas que... O sea, que cualquier hombre le puede guiar el carro a tu novia Cuchita. No pasa nada. Es que no es cualquier hombre. Es uno que fue su... ¿Es su ex? Pues su ex que la puede... Vivieron juntos, vivieron juntos. ¿Su ex pareja le puede guiar el carro a tu novia Cuchita? Oye, porque tiene una buena relación. Ay, mira. Oye, pero nena, Cuchita está conmigo ahora, Nesia. Por eso, ¿y tú dejarías que su ex le llegue al carro? Nena, no es el mismo ejemplo porque... Es lo mismo. No es lo mismo, Nesia. No es lo mismo. ¿Tú sabes por qué no es lo mismo? No me señales. Porque ella no tiene... No me señales. Ella no tiene pareja. No me señales. Claro que te señalo. Es que la vez pasa esta tipa, Dios mío. Ja, 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 ja. ¡Joyi! ¿Tienes que se pone con esta tipa que de...? ¿Tienes que se pone a estar hablando cosas demás? ¡Joyi! Yo, yo no. No va a decirle. Que si están juntos, no están juntos. No va a decirle. Yo, para mí, mi opinión es que no, que tienen una bonita amistad. Incluso el perro, este... Anuel tiene un perro y ella visita la casa de Anuel para ver el perrito y todo eso. ¿Sabes tú? ¡Uh! ¿Qué decía eso? ¿Pero qué sabes tú? ¡Ay, mete por acá! ¡Joyi! ¿Pero qué tú sabes? ¿Por qué un perro que le tiene cariño y lo visita? ¿Pero tú qué sabes tú? ¿Pero tú eres portero de ese tipo? Lo mismo que sabes tú, que está diciendo que volvieron porque le dio un carro. Yo no estoy diciendo... ¡Misma historia! ¡Misma historia! Pero de eso hay... ¡Hasta ahí! De eso el video de su visita al perro, no hay ningún video. Claro que sí, claro que sí, claro que había video. No lo tengo aquí a la mano ahora, pero hay video. No, en los stories ella los subió. No, 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 sí. Los subió. Ah, vine a visitar el perro de Anuel. Oye, no. Ella no lo va a hacer en story, pero ¿sabes qué? Ella salió jugando con el perrito de Anuel y subió un story. ¿Con cuál perro jugó ella? No, no vacile. No, no, pero con el perro, el perrito bonito de Anuel. Ok, ok. Eso fue reciente cuando ellos se dejaron, que ellos se ven que tienen una bonita amistad a pesar de la ruptura. O sea, que tú estás con Ali Warrington y que ellos no han vuelto, que simplemente fue un encuentro casual por el hijo de Anuel y que simplemente, si quizás fueron a compartir en otro lugar, pedí. Y por eso el guío. Y ahí como todavía como que la confianza que ellos tienen. Hay una cordialidad, hay una cordialidad. Pamela dice que volvieron. Yo digo que sí. Pamela los casos ya. No, yo no los he casado. No los he casado. Ellos querían que los vieran. Soy grupi, pero no, estoy hablando de datos. Que la pasión no te sigue. Estoy hablando de datos, estoy hablando del video. Yo estoy hablando por lo que salió en video. Que la pasión no te sigue. No por opinión, estoy hablando por lo que salió en video. Y Papá Molu mencionó que en el Gordo y la Flaca dijeron que se habían dado un beso pero que no existe video. Bueno, ellos no subieron el contenido, o sea, del video. Mira, si el Gordo y la Flaca hubiesen tenido ese contenido, tú me dices que tú no iban a subir. Ay, por favor. No, no, pero nada. Básicamente es lo que tenemos eso. Ellos se reencontraron, regalito de Karol Díaz, nene de Anuel. Se vieron de frente y toda la cosa. Anuel fue con un cuarto cigarrillo mientras este corto revoltaje. Después se fue guiando el Ferrari. El azulito. El azulito de Karol. Vamos, ella no sabe guiar muy bien el carro. ¿Qué? Se lo quise guiar. ¿De qué tú hablas? Oye, en ese momento, y si estaba cansada y él quiso llevarla, nena. ¿Qué te pasa a ti? Mira, si lo más que tienen los artistas son gente que los ayuda, Karol Díaz. Claro. Tienen un actor hacia otro nivel. Ellos ni guían. Ella guía su carro porque esos videos sí han salido de gente que la ha grabado a ella porque se lo encuentran en los highways de Miami. Sí, y yo allí. Sí, no, no, pues está, 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 está. Bueno, nada, anoten la fecha. Felipe, busca la peluca y la gafa otra vez. Sí. Para que se la pongas a Ali. No, yo no. Muy cara, yo no le pongo peluca. Señores, nuevamente comienza esta novela de Molusco y los Reyes de la Punta. Vamos a tener los Karol Díaz, no el Doblea News. Sí. Constantemente, cuando tengamos más información, lo venimos acá trayendo a ver quién realmente tiene razón, si Ali Warrington, Yoyo Ferran o Pamela, ¿no? Karol, estáis pa' ustedes. Ahí. Muy bien. Esa es la que hay. No, porque esto va a seguir por ahí pa' abajo, Papá Molu Pamela y Ali. Ahí está. Y ahora todo el mundo lo va a, ahora sí que no van a poder presentarse en público si no quieren confirmar la relación porque... Ahí está. Esa es la que hay. Bueno, estaremos pendientes, Coro. Esa es la que hay. Papá Molu Pamela y Ali. Está pasando. Oye, Papá Molu Pamela y Ali, ¿sabes que se ha ido viral un video donde está esta persona que fue alcalde, ¿verdad? Este, de aquí, de Puerto Rico, uno de los pueblos de Puerto Rico y que hoy en día pues está como delegada de la estadidad ya en Estados Unidos, Papá Molu Pamela y hablo de Mayita. Oye, hablada. Delegada de la estadidad de un terreno frente. De una loseta. De una loseta. Ella tiene 24 cubos ahí en el frente. Papi, son los delegados de un terreno. De los galones de agua que están allí en la fuente del obelisco. Ellos son los delegados de la acera. Los delegados de una pompa de agua. Y un hormiguero. Y un hormiguero. Señores, la vergüenza de delegado que tenemos en Puerto Rico es el hazme reír, pero a niveles catastróficos y tenemos que pagarle el billete a estos mediocres. ¿Qué pasó, Yoji? Un video que se fue viral. Ella hablando inglés, Papá Molu Pamela. Ah, está que hablar inglés. Si tú eres delegada de la estadía, tú tienes que hablar inglés. Claro, por lo menos. Sí, tú tienes que hablar inglés, claro que sí. Eso hace. Así que vamos a escuchar a Mayita y su... ¿Inglés? Y su inglés, Papá Molu Pamela. Su inglés con múltiples barreras. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Adelante. Yo sé que ella dijo algo. De unas cosas que había en un warehouse. No, ella lo que dijo fue... The Brussels frogs. And soles. And soles. And soles. And soles. No te... No, Mayita, no. Está bregando. Va a traer esta vida. Eso viene. Eso viene. Está chico, cuando tú hablas así, hay que tú caberle a esa niña de la... Ahí es que tú caberle a esa niña de la... Ahí es que tú caberle a esa reunión. Con esos congresistas. Tú tienes el palabreo para traer la estabilidad. Tú tienes el verdadero palabreo. Good morning. Thank you. Good morning, congresista. From estadistat. From PR. Ahí está. Ahí varía. Vamos a tratar de descifrar realmente lo que dijo Mayita, porque yo no lo entendí. Vamos a escuchar y vamos a ver a través de la aplicación de la Música Mega TV. Escuchamos por la Mega Radio. Adelante. Es que el medio no se entiende. Ella está hablando de las cosas que estaban en un warehouse. Asumo que son las que se encontraron, ¿no? Pero también hablo de un shelter. No, no. Por eso. Ya está hablando de las cosas que encontró el león fiscalizador. Yo creo. Sí, lo almacene eso. ¿Verdad? Pero lo que está en el medio es... Sí, porque esa es parte de la canción de la que nos visitó ayer, que es de Haití. Ah, de Saroche. 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 Ya está hablando en inglés. Está hablando de Mahuoso. Sí, está hablando en creol. Creol. Creol, creol. Esto es creol, señores, ¿ok? Porque también, si Estados Unidos no la ha estado de edad, pues vamos a ver si... Le metemos a Haití, le metemos a Haití. Claro, Francia, Francia. Ahí si Haití nos recoge también, ¿entiendes? Esa es la que... Lo importante es que nos recoja a alguien. Así que ya tú sabes. Qué cosa es terrible, señores y señores, pueblo de Puerto Rico. El inglés, pero... Oye, inglés, pero picadito, picadito. Están diciendo que, Moyita, con esas clases de inglés, cayó en las fecas de Yuyo. Pues... No caigas en las fecas de Yuyo. El inglés se le enseñó, Yuyo, tuerca. Good morning, congreset. Ay, andale, aquí, en Puerto Rican. El inglés de Mayita es como el español de Yuyo. Y ca... Es la gente en Twitter, Yuyo. Dejen eso. No te dejes. Dejen eso. Yuyi, no te dejes, Yuyi. Qué bochorno, señores y señores. No me dejó, claro. Qué vergüenza, señores y señores. Qué vergüenza, qué vergüenza, nuestro delegado, señor. Ay, Dios. Ahí está. Y no se vio la parte del video. Cuando ella sale de ahí, se sienta en la toalla que tiene al frente del pastizo. ¿Te acuerdas? Hace este informe indio. Sí. Con las figas cruzaditas, esperar. La toalla con la bandera de Puerto Rico. Un picnic, un picnic. Ay, Dios, no. Mira, vamos para el picnic. ¿Dónde? Frente al congreso, ahí. Pero tú no te reúnes en la oficina. No, no, no. Yo lo espero aquí cuando pasen. Y le tiro. Y le tiro. Le tocó el cristal. Qué belga. Mira, Juan Menes. Juan Menes, Pri. Juan Menes, Pri. Juan Menes, Pri. Juan Menes, Pri. Ay, Dios mío, papá. Mira, ese es el inglés front de Tuque. El inglés front de Tuque. El inglés front de Tuque. Dejen a Mayita. Ay, Dios mío. Ahí está, esa es la que hay. Ahí está. Le decimos lo mejor al inglés de acueducto de Mayita. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Increíble. La cara del tipo que estaba en la oficina. Bien perdido, bien perdido. Pero que si él no entiende de qué hablo, él le está diciendo. Él no siguió la conversación. Como la ley de tirarse por el cristal o la ventana del pan, ahí está, caballito. ¿Alguien sabe quién es el tipo? ¿Ah? ¿Alguien sabe quién es el tipo? No, 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 no dicen quién es el tipo. ¿Quién está hablando ella? No, ella está hablando. Ella está presentada en una entrevista, pero no dicen el nombre de la persona con quien estaba hablando. Bueno, no importa. Al final del día es el inglés mata pasión de Mayita, señores y señores. En inglés barreroso. Si a quien sea no iba a entender. Es un inglés que te aleja a ti cada día de la estadía. Cabildea en contra de la estadía. Un museo inglés que, pero bien, 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 bien terrible, señores y señores, ¿ok?